Por favor, por favor, para allá, sube, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Vale, todo esto, corta pega si os dais cuenta. Ella está diciendo como me vuelvo a hablar o así, le vuelvo a insultar como una puta loca. Yo ya he visto varios vídeos de Alex Canidia. Como sabéis, a mí Alex Canidia, en un principio su carácter raro me ha gustado. Pero es verdad que he visto actitudes en los últimos días que son criticables y es que una menos, una fuera. O sea, ya que estás fuera, ya que estás fuera, he visto vídeos nuevos me refiero. Ya que estás fuera, olvídate de Oriana, ¿no? Pero no, eres mala persona y no sé qué. O sea, ya eso sobraba. Si ya Oriana está fuera y has conseguido salvarte tú y Oriana está fuera porque ha abandonado o por lo que sea, porque ya veremos si ha abandonado ella o ha sido un abandono. O sea, una expulsión disciplinaria, lo tendremos que ver, yo creo que ha sido un abandono. Pero un abandono un poco forzado porque la realización del programa creo que no ha hecho las cosas bien. Es verdad que a esto se le suma que Oriana, que Oriana, es verdad que estaba muy baja de moral por el hecho de que Luca, digamos, alguien afín a ella, había salido. Y ella tonta no es, ella sabe cómo funcionó la reality. Y el hecho de que haya salido Luca significa, bueno, es de mi grupo, pues yo no voy a llegar muy lejos. Yo no quiero salir de aquí. Y se le ha juntado con que con Alex Canizia, pues no estaba bien, estaban discutiendo y tal, hasta que ha llegado un punto que, oye, estaba exigiéndole al súper, por favor, que no iba a permitir bajo ningún concepto, porque además por contrato lo dicen, si alguien te está insultando, si alguien te está vejando o tú te sientes mal en ese sentido, te tienen que proteger. Entonces aquí se le puede caer el chiringuito a Gran Hermano VIP. Es decir, si Oriana, como bien dice, y ahora vamos a ver su historia, denuncia a Gran Hermano VIP, se le pueden caer los anunciantes y puede haber una cancelación de Gran Hermano VIP. Y en este caso ya no sería para volver dentro de tres o cuatro años, ya esto sería definitivo. Es decir, Oriana Marsoli podría cargarse los reality de Telecinco, al menos el Gran Hermano VIP. Podría cargárselo. Y no lo estoy diciendo como algo de hay que ver la que va a liar, no, no, no. Carlota Prado no tuvo la culpa de lo que le pasó y Oriana Marsoli no tiene la culpa de que el súper en ese momento pues no haya sabido gestionar y muchísimo menos este corte que nos han puesto, ¿no? Te lo juro, a otra, a mí no. Mira, ábreme. Que insulte a otra, a mí no, ¿vale? Esto ya lo sabemos gracias a su historia de Instagram. Te lo pido por favor, ábreme, ábreme esta mierda que me quiero ir, por favor. Misma situación que con Carlota Prado. Ábreme, que me quiero ir, no, espérate, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Que me abras ya. Eso es porque le está insistiendo. Lo que pasa es que nos pone ping. Y ahora pone aquí abandonado, venga. Historia de Instagram de Oriana Marsoli. Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas. Esto ya después de haber subido otro diciendo que eso era en corta pega, que eso no ha sido así, que ella no ha abandonado porque sí, sino porque no le estaban poniendo los medios para que hubiera una persona que le estuviera insultando y que iba a tomar acciones legales. Por eso digo que si realmente Oriana ya lo ha dado todo por perdido con Telecinco, de que no va a trabajar más ahí, lo ha dado todo por perdido porque haciendo ya esto, evidentemente, no creo que vaya al plató. Vamos, sería algo brutal, ¿no? A no ser que hablen con ella, la calmen y tal. Pero bueno, aquí siguen los comentarios. Han tenido 48 horas desde el primero para decirle, oye, cálmate, vamos a hablar. Esto no es así. El domingo vamos a poner el vídeo completo y tal. Vamos a decir que Ale es el que tenía la culpa, que te ha insultado y tú has tenido que abandonarte. Vamos a dar incluso la oportunidad de entrar. Pero es que se le está complicando la cosa, gran hermano Pipocho, hasta tal punto que yo diría que va a ser cancelado definitivamente. Este va a ser el último año. Evidentemente esto es una teoría, no es una información, pero si Oriana denuncia, esa es mi teoría, si Oriana denuncia cómo ella está dejando entrever, si Oriana denuncia, creo que vamos a dejar de ver al gran hermano Pip esta edición como última. Y si es que acaba, porque es que me parece lamentable que una mujer o una persona se haya sentido vejada por un hombre y no se haya hecho nada al respecto. Es decir, que se la obliga a volver al reality porque no se la puede tranquilizar en el sentido de es que nosotros no sabemos Ale lo que te va a decir. Te tendrás que aguantar un poco, estás en una convivencia. Me imagino que le habrán dicho algo así por el estilo. Evidentemente, Oriana estalla en redes, ya lleva dos días estallando, e incluso aclarando porque hay gente de la cadena que está haciendo su agosto ahora, criticando a Oriana cuando lo único que han visto son cortes, no el total. Bueno, leo que lo había dejado a media. Ahora también me mandan vídeos de gente que va a programas a hablar de mi falso abandono, gente que trabaja en la cadena diciendo que van a desmontar mi mentira. Consejo a esas personas antes de hablar mal de mí que se vea en el vídeo real, que el programa ponga el verdadero vídeo íntegro completo desde que entro al confesionario hasta que salgo para hablar con la gente de producción y luego vuelvo a entrar en casa a ensayar el baile de la prueba semanal. Es decir, que ella llegó a entrar de nuevo y luego al final decidió irse. Decidió irse o la expulsaron una de dos, que no lo sabemos el domingo. Es decir, hoy en el debate con Ion Aramendi veremos qué ha pasado. ¿Por qué yo hablaba así? ¿De qué me quejaba realmente? Que cuenten qué se nos pidió a los concursantes antes de entrar al reality. ¿Qué normas no estaban siendo acatadas? Es decir, me imagino que habría una serie de normas de que una cosa es hablar, debatir o discutir con un compañero hasta ciertos límites y otra cosa es insultar. Y ella se estaba quejando de algo que venía por contrato. Si un compañero te insulta, tienes que ir al súper a quejarte y tal. Me imagino que el súper, en este caso, cuando Oriana ha abandonado y se está quejando de esto, tanto en el confesionario como aquí, ya una vez fuera en el reality, veremos exactamente. Y ya os digo que por los pocos vídeos que hemos visto del 24 horas, de fuera ya, es decir, de estando fuera Oriana, Alex Canizia le ha dedicado varios insultos más a Oriana. Con lo cual entiendo que Oriana, independientemente de que es verdad, de que se sintiera muy baja de moral y se la ha juntado todo, ¿no? El hecho de la expulsión de Luca, que es alguien muy afín a ella y ella se haya visto que no va a ganar ni que va a llegar a la final y se la ha juntado un poco todo, ¿no? Bueno, en fin, muy fácil subir un vídeo editado, ¿eh? Os invito a subir el real y no a quitarme el micrófono cuando salgo a hablar con producción. Yo no miento, repito que jamás ha salido de mi boca. Quiero abandonar el reality concurso. Nunca que me dejen de usar y dejan rojito, lo de falso y lo de que me dejen de usar. Insisto, en un principio podía yo entender y decir, bueno, esta chica abandonada pues porque se ve que no, que no, que no, pero bueno, ya viendo las informaciones que ella misma nos ha aportado, evidentemente estoy con Oriana en este caso y mirad que sabéis perfectamente que no era para nada el perfil de persona para mí que pudiera llegar a una final o las actitudes que yo he visto dentro de ella no me gustan para nada, muy polémica, pero eso no quita con que se le haya hecho una injusticia y evidentemente en este caso yo estoy con Oriana y creo que quien miente aquí es la organización de Gran Hermano VIP que insisto, insisto, se está jugando la existencia de Gran Hermano VIP. Gran Hermano VIP no va a tener más oportunidades si el domingo no solucionan este asunto y sobre todo con Oriana, convencen a Oriana para que esté en plató tranquila te vamos a poner el vídeo completo te vamos a dar la posibilidad de que vuelvas a entrar Alex Canizia será sancionado con una nominación disciplinaria o con la expulsión una de dos o empiezan a poner soluciones o este Gran Hermano VIP 8 se les cae para siempre se les cae el Gran Hermano VIP para siempre no hay más errores no se ha gestionado bien tema de Oriana un chico la ha estado insultando ella se ha estado quejando y si ella denuncia insisto veo una cancelación por completo por retirada de anunciante es decir ya no le van a dar más oportunidades a Gran Hermano VIP e incluso diría que ya no solo Gran Hermano VIP podría afectar a la superviviente a la idea de las tentaciones es decir a más reality de Telecinco o sea estoy viendo esto bastante feo para Mediaset ¿no? bueno mi gente no sé vosotros cómo lo veis está en mi visión no sé si acertada es realista o no pero dependerá de las posibilidades que yo he dado es decir si este domingo vemos a una Oriana que se sienta en plató que la convence que vuelva a entrar o algo así y está tranquila y no ha denunciado no habrá problema si vemos que denuncia que no aparece por plató y encima ponen de nuevo los vídeos segados nos pondrán un poco más largo seguramente pero no todo por corte ya veréis entonces ya estaremos hablando de que peligra peligra el gran hermano Pip su existencia para el futuro mi gente lastimosamente esto es lo que os tengo que contar no se ha gestionado bien nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo y Gracias.